Creo que es, sin duda alguna, un gran orgullo, un gran honor el poder estar aquí en la ciudad de Houston, Texas, marzo del 2023, recibiendo este extraordinario premio Peak of Success, otorgado por esta importante Confederación Mundial de Negocios, una confederación muy reconocida aquí en los Estados Unidos de América. Y creo que lo fundamental es decir gracias. Gracias por fijarse en nuestro trabajo, fijarse en los resultados que hemos brindado. Somos un despacho de abogados en México, en donde brinda asesoría en materia laboral única y exclusivamente y enfocados al sector privado. Esto nos enorgullece enormemente porque lo hacemos con mucha pasión a todos nuestros clientes ubicados en el continente europeo, continente asiático, desde luego continente americano con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá principalmente, y desde luego ahora también con nuestros clientes del Oriente Medio. Entonces, creo que a título personal, esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo de todas las gentes que trabajan dentro del despacho, dentro de la firma que represento. Para ellos mi absoluto agradecimiento, para ellos mi absoluta gratitud por todo el esfuerzo que han brindado a lo largo de estos años. El despacho de abogados que yo represento tiene básicamente una de las grandes finalidades, que es brindar servicios de excelencia en materia legal hacia sus clientes, hacia el sector privado que conocemos bien, hacia el sector empresarial mexicano al cual nos debemos y que estamos sumamente comprometidos. Creo que eso sería prácticamente lo que nos hace estar aquí, que somos un despacho que brinda extraordinarios y magníficos servicios de calidad a nuestros clientes, a quienes nos debemos y a quienes les dedicamos este premio, este galardón, que nos hace favor esta confederación de otorgarnos. Gracias a esta confederación, es el esfuerzo y perseverancia de todos nosotros en lograrlo. Yo creo que serían cuatro elementos. El primero de ellos y el más importante es prestar servicios con excelencia a nuestros clientes. Yo creo que la perseverancia es uno de los puntos fundamentales en una labor como la de ser abogado y más aún abogado litigante. Entonces se conjugan dos elementos suficientes como para poder obtener la gran oportunidad de ser honrados en obtener este gran premio. Repito, la primera de ellas es la excelencia, la segunda de ellas es la perseverancia, la tercera creo que es un valor fundamental dentro de nuestro despacho, que es la honestidad, la honradez con la cual nosotros prestamos nuestros servicios. Y cuatro, y fundamentalmente, diría yo que es la experiencia, los resultados que hemos brindado a lo largo de todos estos años dentro de la empresa, dentro del despacho, que siempre he tenido el privilegio de poder representar este despacho. Como lo he comentado en varias ocasiones, esta firma de abogados fue fundada en el año 1926 por mi bisabuelo, don Rafael Ebrija. A su temprana muerte, a los escasos 54 años, mi bisabuelo fallece. Y mi abuelo, también de nombre Rafael Ebrija, se hace cargo de la representación y la dirección de esta firma de abogados, que hoy, como tercera generación, me honro encabezar. Creo, sin duda alguna, que este premio va dirigido a todos y cada uno de los que hacen posible el que este despacho se haya caracterizado y se esté caracterizando cada vez más en lograr obtener estos reconocimientos a nivel internacional. Y, de nueva cuenta, pues muchas gracias a la Confederación Mundial por esta honrosa designación. Creo que, sin duda alguna, la perseverancia es sinónimo de éxito. Yo creo que esa es la frase que a mí, en lo personal, me ha marcado toda mi vida. Creo que la perseverancia de todos los grandes empresarios, grandes empresarios a nivel nacional, México, y a nivel global, que he tenido el gusto y privilegio de conocer, he visto que han sido perseverantes en su sueño. De haber iniciado una compañía de hace muchos años, quizá una, dos, tres generaciones, y siempre tuvieron el sueño de perseverar. Y yo estoy seguro que entonces la perseverancia es un símbolo que a nosotros, a mí en lo particular, me marca para seguir adelante y seguir cumpliendo con los sueños que nos hemos puesto. Yo, en lo particular, celebro enormemente este premio. Este premio es muy importante para mí y para el despacho que represento, porque el que la Confederación Mundial de Negocios, que califica y que se encarga de calificar precisamente a estas firmas de abogados, que lo hagan de una manera excelente, honrada, honesta, y con extraordinarios resultados, es simplemente indescriptible nuestro agradecimiento y profundo deudo que tenemos con todos y cada uno de ustedes. Yo creo que, en mi opinión, hemos sido humildemente reconocidos como un biz winner por los resultados que hemos brindado a nuestros clientes, sin duda alguna. Creo que es lo que marca la diferencia entre uno y muchos, y muchas firmas de abogados. Creo, sin duda alguna, que el tema de ser una firma de abogados con excelentes resultados, en donde entendemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes, compartimos las necesidades de nuestros clientes, todo se resume a los resultados que nosotros brindemos. Representar al sector privado, no nada más en México, sino a nivel global, es una doble responsabilidad, porque nosotros estamos haciéndonos cargos de su patrimonio, ellos confían su patrimonio en nosotros, y, desde luego, a través de un trabajo, repito, honrado, honesto, es lo que nos permite a nosotros poder seguir dando los resultados que nos hemos puesto en lo futuro. Nuevamente hago referencia al tema de la perseverancia. Si nosotros tenemos la oportunidad de seguir trabajando, seguiremos perseverando para que, futuramente, nuevamente la Confederación Mundial de Negocios pueda volver a considerarnos como ganadores de un trofeo como este, que tenemos ahora con nosotros de gran orgullo, que es el peak of success, es decir, el pico del éxito prácticamente. A nosotros se nos reconoce en estos momentos como un despacho de abogados que hemos llegado al pico del éxito, y eso de verdad no tiene mayor explicación que darles un sincero agradecimiento a don Jesús Morán, quien es el presidente de esta confederación tan prestigiada en Estados Unidos. En resumen, diría yo que lo que nos tiene aquí es los resultados que todos, como equipo de trabajo, en la firma que represento, hemos logrado para empresas muy grandes, de industrias muy importantes en nuestro país, y no nada más de nuestro país, insisto, clientes que se encuentran en el continente europeo, en el continente asiático, en el continente de Medio Oriente, y desde luego a nuestros vecinos de Canadá, Estados Unidos de América del Norte, quienes realmente han puesto su confianza en nosotros para poderles brindar un servicio de excelencia legal. En resumen, creo que eso es lo que nos ha hecho ser ganadores de este premio.